Fue muy repentino, sus pulmones quedaron muy acertados. Es raro porque cuando te casas pues no esperas y por cierto. Las quedo yo por un momento porque después llevaremos al orden. No quiero mojarme con estas cosas, me enchufado estas cosas, no quiero que mis hijos me vean así, no, no. La polémica entre Ingrid Coronado y Ana Ferro se mantiene muy activa. Y es que recordemos que en los últimos días Ana estuvo mencionando que Ingrid Coronado se había encargado de demandar a Fernando del Solar a pesar de que él estaba viviendo momentos realmente muy difíciles luego de la pérdida de la vida de su padre. Porque ella dice y asegura que no demandó a Fernando del Solar. Sin embargo, como toda famosa, Ingrid Coronado tuvo su derecho a réplica y estuvo dejando en evidencia a Ana Ferro cambiando la situación de la historia. Pero ahora un nuevo interrogante ha surgido en esta historia. Y es precisamente qué va a pasar con Ana Ferro y si esta va a tener que salir de la propiedad de Ingrid Coronado. Lamentablemente la carta llegó en mayo a pocos días de haber fallecido el papá. Recordemos que la polémica con relación a las propiedades de Fernando del Solar ocurre luego de que Ana Ferro aparentemente aseguraba que el recordado presentador argentino le había mencionado en vida que ese departamento sería para su hija porque así él lo deseaba. En el 2016 fue Fernando quien promovió una demanda de divorcio. Recordemos también que fue la viuda de Fernando del Solar la que estuvo mencionando entonces que aparentemente Ingrid Coronado quería recibir un número mayor en la pensión alimenticia porque sus hijos estarían recibiendo una nueva colegiatura. Él se va a vivir a ese departamento de Ingrid en el cual vivió con Ana Ferro. La conocida Ingrid Coronado decidió romper el silencio a través de una carta asegurando entonces que el procedimiento lo había iniciado Fernando del Solar hace años atrás pero que como éste no tenía ninguna resolución todavía se mantenía activo. Los dos departamentos no están en el testamento porque esos ya estaban a nombre de cada uno de los hijos. Y recordemos también que en los últimos días el nombre de Ana Ferro ha estado circulando en las redes sociales luego de una serie de declaraciones que aseguran entonces que la instructora de yoga se quiere quedar con las propiedades que están manejadas por Ingrid Coronado y que justamente Ana Ferro estaría buscando la manera de poderse adjudicar alguna de estas propiedades para ella y su hija. Y es que luego de que Fernando del Solar le asegurara a Ana Ferro que dicha propiedad sería para su hija ella de inmediato tras la pérdida de la vida de Fer del Solar estuvo haciendo las investigaciones pertinentes para saber si por la vía legal esto era factible. Sin embargo, lejos de resultar beneficiada, esto no fue así pues la realidad fue que solamente de palabra le dijo esto Fer del Solar pero esto no quedó estipulado en ningún documento. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad y no te olvides de regalarnos un like y visitar nuestros otros videos para que te mantengas siempre informado de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento junto a nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión.